Hola a todos chavales y bienvenidos un día más. Hoy, para los que os preguntáis si jugar en PC es realmente tan caro como parece, vamos a ver la nueva gráfica con la arquitectura Maxwell Nvidia GeForce GTX 750Ti. Nosotros tenemos hoy la versión de MSI, que como bien dicen, la sigla SOC está bien preparada para el tema del overclocking y sacarle un poco más de jugo a nuestra tarjeta. Bueno, lo primero que hay que dejar bien claro y en lo que se va a enfocar todo el vídeo, es que se trata de la 750Ti, en este caso de MSI, se trata de una tarjeta gama media en torno a su precio, ya que la podemos encontrar en torno a los 130€, pero la principal novedad es que cuenta con la arquitectura Maxwell. Esta arquitectura lo que hace es que además de requerir menos energía, ya que esta consume unos 60W, produce mucho menos calor. Además, esta, la 750Ti, tanto como la 750, son las primeras de Nvidia en probar esta nueva tecnología. Bueno, esta versión de MSI, que ya hemos dicho que le podemos hacer, está preparada para el overclocking gracias al sistema de refrigeración, el Twin Froser, que ya veremos más adelante, pero que se compone básicamente de un disipador bastante más grande que la de la versión de referencia que podemos encontrar de otras montadoras, además de dos ventiladores que hacen que la temperatura sea bastante menor bajo una potencia máxima. También otras características de esta versión en concreto es que cuenta con 2 GB de memoria RAM, GTDR5. Y bueno, además, una cosa muy interesante, como nos pone aquí detrás en la caja, cuenta con las aplicaciones de MSI Gaming App. Esta aplicación lo que nos permite es cambiar entre distintos perfiles rápidamente, solo con un clic, y lo que hace es aumentar o reducir la frecuencia de reloj de la tarjeta en función de lo que le estemos pidiendo. Bueno, pues aquí la tenemos, la GTX 750 Ti OC Edition, por lo que le podemos hacer overclock y sacarle bastante más jugo. Y además, en la parte de atrás nos dice que usa los componentes en Military Class. Esto lo que quiere decir es que, bueno, pues tienen, están recubiertos de manera pues que duren bastante más. Lo que vamos a hacer va a ser abrir ya la caja y centrarnos en el contenido que nos ofrece. Ya os decimos, tanto las pruebas que vamos a realizar se van a basar en un PC muy básico, o sea, en el PC que podéis tener cada uno de vosotros, un dual core, 4 GB de memoria RAM, por lo que el rendimiento, a partir de ahí, lo único que puede hacer es subir. Hay que tener muy en cuenta que no solo es cosa de la gráfica, sino que todo el conjunto del ordenador, pues depende para el rendimiento final. Bueno, una vez que ya lo hemos sacado, tenemos aquí esta pequeña, bueno, pequeña cajita, y primero lo que nos encontramos es el típico, la típica caja de follete, que vamos a ver ahora mismo. Aquí lo que tenemos es una guía de uso rápido, que le podemos echar pues un vistazo, y nos va a venir bastante bien, sobre todo si no somos muy duchos en el tema de cómo instalar los componentes en el PC, pero como veréis es bastante sencillito. Aquí pues nos viene bastante bien explicado, y además nos indica algunos programas de la propia montadora de MSI, como es la Gaming App, que ya hemos comentado, o el MSI Afterburner, que nos va a ser muy útil si le queremos hacer overclock y tener controlados el tema de temperaturas y frecuencias de reloj de la tarjeta. Aquí también tenemos el CD de instalación, que ya sabéis tendremos pues todas las utilidades, tanto como los drivers de Nvidia, aunque también los podéis descargar de la web oficial. Bueno, pues una vez que ya la sacamos de su caja y le quitamos todas las protecciones con las que viene, ya la tenemos aquí, la GTX 750 Ti, de la versión de MSI. Como comentamos, vamos a hacer un breve repaso. Esta tarjeta cuenta con 2 GB GDDR5 de memoria, y si la comparamos con la versión de referencia, pues esta resulta bastante más grande, y esto se debe en parte a lo que comentábamos del sistema de refrigeración TwinFrozer, que como veis pues se compone de un disipador bastante grande, y estos dos ventiladores con el logotipo de Gaming Series de MSI. Uno de los primeros detalles que nos llama la atención a simple vista de la tarjeta, pese a que es pues bastante potente y tiene un gran tamaño, es que nos requieren de alimentación externa. Muchos, si os preguntáis por qué esto se debe a lo que hemos comentado antes de la arquitectura Maxwell, ya que consume solamente 60W, por lo que vamos con una fuente de alimentación de entre 300 y 400, pues vamos a poder aguantarla sin ningún tipo de problema. Además, la ventaja que tiene que consuma menos energía es que produce muchísimo menos calor. Bueno, pues aquí la tenemos una versión bastante más grande que la versión de referencia, y como veis se conecta mediante PCI Express 3.0. Aquí lo tenemos en cuanto a tema de conexiones, pues tiene una HDMI, un VGA y un DVI, y vemos que ocupa dos bahías. Bueno, pues ya que la hemos visto, ya la hemos tenido en las manos, y hemos dado un breve repaso de las características que tiene la GTX 750 Ti, en este caso volvemos a repetir la versión de MSI. Lo que vamos a hacer ahora va a ser montarla en un equipo de lo más básico, pero muy 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 básico, con un procesador Intel Core 2 Duo y 4 GB de memoria RAM, y grabarlo con el propio Shadow Play que nos proporciona GeForce Experience, para que vosotros mismos veáis y comprobéis el rendimiento de esta tarjeta bajo en un equipo con un entorno de potencia muy muy limitado. Sobre todo, como ya hemos dicho, es una tarjeta muy asequible, una gama muy baja, tanto la 750 como la 750 Ti, y ya hemos comentado que son las primeras en aprovechar esta tecnología de la arquitectura Maxwell. Como ya decíamos, una tarjeta muy recomendada, sobre todo si vosotros tenéis un equipo, pues que sus características se ven bastante limitadas, o estamos hablando de un Quad Core o incluso un Dual Core, como el que vamos a enseñar vosotros, pues esta gráfica se comporta muy muy bien, además que su precio, pues la podemos encontrar por menos de 130€. Así que os dejamos con el vídeo capturado directamente con el Shadow Play de la tarjeta, esperamos que os guste, y nos vemos en el siguiente vídeo. Parece que Máscara Negra entró por aquí. Necesito encontrar a Lowe antes de que sea tarde. Dijo que dejaría el paso de mi camino. Espero que cumpla sus palabras, pero no vas a vivir para comprobarlo. Lo siento, Máscara Negra no puede dejar cabos sueltos. Aquí estás esperando. Si vas a hacerlo, acaba de una vez. Ver. No, por favor. Otra vez. Claro que voy a matarte, pero cuando lo haga, habrás perdido algo más que ese ojo. ¿Qué es eso? Detrás de ti. Venga, tío. ¿Te esperas que otra vez? Prueba con algo más original, pero... ¿Y quién te crees que eres? ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¡No me pegues! Había oído los rumores, pero... Se... se supone que no existe. ¿Quién ha hecho esto? ¿Qué es? Es enorme. ¿Dónde está Máscara Negra? No, no lo sé. Buscaba al comisario Lowe. Tal vez uno de sus hombres sepa dónde iba. Soy el capitán, el discurso del CPGC. Ah, ya veía por dónde vas. Hemos llegado. No deberíamos decirle cuándo vamos a volver. Cambiaría el suave. Podría servirle de consenso. ¡Eh! ¿Va a acudir alguien a recibirme? Eso es pena, desde luego. Parece un lugar terrible para quedarse tirando. Bueno, quizá haya alguien dentro. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.